¡Hola! ¿Qué tal querida familia? ¿Cómo están? Este es el blog Buenas Nuevas, soy su amiga Marisa de Lil y vamos hoy a tratar el tema de haciéndolo a mano y usando lo que hacemos a mano o lo que otros hacen a mano. Bueno, pues este instrumento es un instrumento de la India y se usa para encantar serpientes y obviamente es techo a mano con un bule, un carricito y un metal. Pues hay muchos instrumentos que todavía se hacen a mano y hay muchas cosas que todavía se hacen a mano pero hay que encontrarlas, hay que buscarlas y realmente no son tantas. La propuesta que les voy a hacer esta semana es que usemos todo lo posible a mano todo lo que haya sido hecho a mano, lo que nosotros mismos hayamos hecho como muchísimos regalitos que me dan cuando voy a las convenciones amorosísimamente pues me regalan tanto esculturitas, Sailor Moons, botones esta semana Blair me regaló mi corona allá en Chile me regalaron esta hadita hecha de lana, completamente hecha a mano sacada la lana a mano, coloreada a mano y hecha la lana a mano por una amiga muy preciosa chilena llamada Valeria acá en México se consiguen platos de barro estos son los platos en los que mi familia y yo comemos este cuadro fue hecho por los huirraricas o mejor conocidos como huicholes y está hecho con puros estambritos chiquititos delgaditos a mano es un diseño que ellos hacen para protección con sus deidades, principalmente el venadito azul tenemos este que también me lo regalaron hecho en Chile que supuestamente es un collar pero yo me lo pongo como como diadema tenemos si conocen la Shakira miren que hermosura este es de Colombia es del círculo de fuego y es un collar que simboliza la unión del femenino con el masculino y la unión de los colores o sea el arco iris que simboliza que todos somos uno que todos tenemos un color pero al final estamos tejidos en el mismo collar tenemos por acá por ejemplo donde guardo mis tortillas acá en México pues no podemos vivir sin tortillas y para que estén calientitas se guardan hay muchas cosas pero este es hecho de pino de puros pelitos de pino huele del yodo y adentro pues se tiene que guardar en una servilleta que está deshilada a mano y que está bordada a mano no está muy limpia pero está guardada a mano acá este de Coetzalán Puebla también es para tortillitas acá este de Chihuahua de los rarámuris también para tortillitas acá este que me regalaron un círculo de mujeres de Zacatecas también bordado a mano por ejemplo me encantan las nueces de macadamia y estas nueces son orgánicas de Coatepec Veracruz y están cosechadas a mano peladas a mano y envasadas a mano y comidas a boca yo tengo como saben una cabrita y hago poquito pero hago queso y hago cajeta las etiquetas y el frasco no están hechos a mano pero el queso y la cajeta sí aquí por la mano de su servidor esta libreta que me regaló Jesús está hecha con papel amate que se hace a mano del árbol sagrado del amate y tiene una hoja que hizo un árbol y que él la fue perforando a mano para crear esa hadita del bosque en fin hay tantas cosas que se pueden conseguir hechas a mano o que nosotros mismos podamos hacer a mano el reto de esta semana es que tratemos de usar todo lo posible haciéndolo nosotros mismos o que lo haya hecho alguien a mano y por supuesto nos va a ser casi que imposible decía Shakti bueno pero voy a andar en calzones o como le voy a hacer voy a comer puras nueces de macadamia o que el reto va a ser si no lo puedes usar hecho a mano como por ejemplo ahora que es lo que estoy vestida esta falda es de puro algodón y es hecha a mano por una amiga muy linda que se llama Ganesha pero esta camisa es de una tela pues bastante plasticosa sintética y hecha obviamente a máquina entonces cuando yo me la puse en la mañana yo dije ay que rico se siente la falda es otra textura es otra sensación a la piel y es otro el diseño cuando se hace a mano tiene ligeras imperfecciones que me encantan y lo otro es totalmente simétrico y eso no me gusta tanto pero al ponerme la camisa yo decía esto está muy plasticoso pues si pero no importa es lo que yo me quiero poner hoy ok entonces el reto va a ser usar y comer y lo más que se pueda cosas naturales hechas a mano o de fibras naturales y lo que no se pueda como esta camisa o lo que nosotros elijamos que no se va a hacer así a hacernos 100% conscientes de que así es de que de cuánto es lo que estamos usando que está hecho por máquinas o de materiales sintéticos ese es el reto de la semana y la buena nueva es que si puedes conseguir muchísimas cosas hechas a mano y que muchísimas las puedes hacer tú así como todos los otakus oficiales que me regalan pues todas esas artesanías tan hermosas como acá en Colombia me regalaron esta Sailor Moon esta es una virgencita hecha en Israel en madera a mano esta es una escultura que yo hice este es un instrumento hecho de barro hecho a mano por Osiris este me lo regaló una indígena Raramuri este es hecha a mano en Perú es la diosa de la fertilidad en fin hay tantas y tantas cosas que podemos usar sé tú misma sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo y vive esta buena nueva si se puede usar lo hecha a mano si musti meditamito sapinto Amén.